Hola a todos Aprovechando que me estaba quitando el esmalte de uñas Quería grabar el video para compartir con ustedes como me las quito yo Hay mucha gente que se pinta las uñas de colores oscuros Y al quitárselas se le queda como la zona del dedo lateral manchada Y la uña enrojecida o anaranjada o amarillenta Y eso puede suceder porque bajo el esmalte oscuro No se ponen una... la gente le dice prebase Y yo básicamente utilizo brillo simplemente para que no penetre el color del esmalte en la uña Y otra cosa es que al quitar la pintura lo que hacen es revolver Hacen así y lo que hacen es extender la pintura por todo el dedo A mi me enseñaron a quitarme la pintura de esta forma Bueno como aquí se aprecia están las tres uñas que me he quitado Es empapar el disco de algodón de quitasmalte Si puede ser sin acetona para no dañar la uña Y lo único que vamos a hacer es colocar la uña Presionar unos minutitos Para que se impregne bien Y en vez de estar frotando Quitar de una pasada Apretando un poquito No se quita del todo A veces sí, a veces no Pero Como se puede apreciar No tengo la uña oscura Y eso quiere decir que Que al quitarla hacia afuera Toda la pintura va en el mismo sentido Y así no me la esparzo por... Ni se me mete entre las cutículas Así que nada Propongo que lo intenten así Que verán que es mucho más fácil Se ocupa menos algodón Y se gasta menos Y así no nos manchamos la uña Y nada Luego retirar el poco exceso que nos queda por los lados Y la uña está lista Pues nada Este video simplemente era porque me estaba quitando la pintura Y dije bueno voy a compartirlo Así que espero que les sirva y que lo utilicen Hasta luego ¡Gracias!